¡Hey Players! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Pokémon GO En el que el día de hoy vamos a estar probando un Pokémon que estoy más que seguro que muchos Les va a encantar debido a que no está saliendo mucho Y sobre todo porque es un Pokémon que va a tener su vida en la comunidad Y sí Players, estamos hablando del grandioso Fletchling Fletching, Fletchling Justamente después de un intercambio acá con el grandioso Alexis Que bueno y bastante, bastante caramelos diría yo No me alcanzan los huevos, no me alcanzan los caramelos Tengo los caramelos raros para poder darle, eso sí Registrando al grandioso Fletchling Dar Y atentos precios porque si es que ustedes piensan que este Pokémon no es tan bueno Pues igual piénsenselo dos veces porque XL igual funciona bastante bien Otra vez registramos el Pokémon, ¿verdad? Me encanta como se ve el Talonflame, de verdad Mira qué bonito con ese fondo, con suerte se ve espectacular Tremendo pájaro, mide un metro Y pesa 20 kilos, no se meta con mi pájaro Bueno Players, vamos a darle así y vamos a ver qué tal No pasa nada, salimos con el Talonflame contra este grandioso crack Tal cual estaba pensado Players, cambiamos automáticamente a este grandioso Machamp Y a tirar a este Stunfis Como ya les había... Bueno, igual no Vamos a tratar de hacerle creer que tenemos vendetta ya Ahí tal, le hacemos creer que tenemos vendetta a este Cresselia Y pues a ver si se la cree y nos escuda al menos una vez Sería súper importante que termine escudando la Cresselia Porque de esta manera podríamos botarla Lástima que deciden no escudar esta Cresselia Es una pena la verdad Me parece que inclusive acá lo podríamos hacer Vamos a tirar a la Cresselia Vamos a tirar a la Cresselia Con dos avalanchas con un Machamp oscuro Ya se van dando cuenta de en qué estado está esa Cresselia Podríamos hacerle muchísimo daño Sobre todo bajárnosla a full básicos Pero lo aparentemente deciden escudar Y ahora sí que sí, estamos en las mismas condiciones en las que empezamos Y aquí tenemos el ataque cargado Pero no me lo puedo creer que te dé antes Y lamentablemente no puedo hacer absolutamente nada más Pero lo que sí podemos hacer es sacar a Talonflame Sacamos el Talonflame y empezamos a farmear a esta Cresselia Mira qué bonito el Talonflame como empieza a atacar Lo máximo que pueden dar es Fuerza Lunar o Premunición Y ninguno de los dos nos baja Bueno, en realidad sí un poquito, pero bueno Lanza la Fuerza Lunar, me termina cambiando automáticamente Uy, con lo justito, ven, con lo justito En este momento, él acaba de perder muchísimo Yo lo que tengo que hacer ahorita es farmear Y cambiar ahorita Como él ha cambiado, está en desventaja total Y encima contra mi grandioso Ferrotron Pues no la tiene para nada fácil Así que lo que tenemos que hacer es farmear Y tirárselo Vamos a darle acá al Stunfish Que llega a lanzar otro ataque cargado Así que felizmente, pues por ahí Hicimos el cambio de tiempo Porque si no, se nos iba el Talonflame Y a darle con todo Nos tira otra bomba fango Acá el Ferrotron que sigue Sigue sufriendo bastante Lanzamos el latigazo Creo que son 50 energías Así que de alguna manera ya llegamos a los 100 No creo que termine escudando, la verdad Yo no me escudaría Y pues igual él tampoco Saca a su grandioso Machamp Obviamente le lanzamos latigazo Pero todo pinta a de que no se va a escudar Y si no se escuda Pues hay un problema ahí Oh, se termina escudando Lol, por favor Lanza el pájaro Lanza el pájaro Solo te pide el pájaro El pájaro ¡Vámonos! Lanza el pájaro Y con esto se come al Machamp Lo único que nos falta es tirarnos a la Crescena Y GG Boom A casa Machamp Sale Crescena Con dos básicos me lo combo Con dos básicos Vamos, cae, crack Cae y ganamos la primera partida Con Talonflame en la Liga Super Rompiendo la maldición Y llevándonos Una de cinco partidas No me lo puedo creer Luego de lanzar el ataque aéreo Encaja Y nosotros seguimos farmeando A ese altario No me lo puedo creer Que de verdad vamos a poder farmear De verdad me lo farmeo De verdad me lo farmeo ¡Impresionante! Mientras detrás tenemos A una ambulancia Que esperemos que llegue a tiempo Tiramos este Nitrocarga Y de una vez Acá nuevamente Llegamos a otro Nitrocarga Le metemos tanta presión A este Stumpfist Que igual no sabe ni qué hacer Así que vamos Con todo players Le podemos ganar Le podemos tirar a este crack Decide no escudar Cambiamos Cambia, crack Cambia, cambia Con lo justito Cambiamos de Pokémon Lanzo la avalancha Aguantamos muy pero muy bien Saca a su último Pokémon Vamos a ver cuál termina siendo Es no me lo puedo creer Y ahí está Talonflame Sale con Talonflame Este, bueno Mi único counter que tengo realmente Para poder tirar a este Jelly Zen Es el Ferrotron Así que le tiramos el Ferrotron directamente Llegamos a tirar el Latigazo Pero antes llega el Jelly No sé ni cómo se llama esta cosa Uff, fue la sombra No me la esperaba Lo bueno es que solo la mitad de vida Lo más bueno es que llegamos al Latigazo Bueno, decide escudarse Saca el Ferrotron A ver Sale Zumbryon Atentos players Porque podríamos escudar a muerte A este Ferrotron Solamente para poder encajar El Umbryon con el Con el Machamp Y reservarnos a este Ferrotron Para cuando regrese el Jelly Zen Que no sería para nada mal Sacamos este Latigazo Contra este Umbryon El Umbryon Shiny Lo aguanta bastante bien Seguimos adelante Regular Sacamos ahora al Machamp Machamp que termina recibiendo El ataque cargado de este Umbryon Y a ver Esperemos que detrás Pues igual y no tenga Una Sumerril Porque ahí nos come todo el equipo Bueno Seguimos acá con este Machamp Yo creo que igual llega El ataque cargado Ustedes que opinan ¿Llega? Ya claro que si llega Obvio que si llega No nos obliga a escudar Ni nada Y después ¿Qué hacemos? Pues anda tú a saber Porque nos hagas contra un Jelly Zen Que no tiene nada que ver En la vida Lo bueno es que terminamos Botando a este Umbryon Y pues a ver Cómo nos va Contra el siguiente Que va a regresar el Jelly Zen A ver Regrese el Jelly Zen Ah pero regrese el Pelipper Ojito a players Que regrese el Pelipper Llegamos como sea A la avalancha Y detrás tenemos Pues al Talonflame Lanzo la avalancha Excelente Sacamos al Talonflame Y pues a ver Que nos lance el ataque cargado No hay nada que hacer Players Ha farmeado un montón Prefiero que le caiga todo él Aguantarlo Y seguir adelante Ay pero no tiro bolas Que duerme Digo duele como Llegamos Al latigazo Ojito players Que no quería perder Más vida Así que Boom Super eficaz Sale ahora El grandioso Pelipper Y con Pelipper Pues igual llegamos Al ataque cargado Ah pues igual y no Bueno Las damos escudo Y tiramos como sea El latigazo Por favor Yo no sé ni que más tirar Lanzame el latigazo Lanza el latigazo Y con esto Podría ser suficiente Para ganar Y si no Pues a básicos Me lo como Toma Toma Y así Talonflame Sin hacer nada Sin mover ni un solo pelo Termina ganando una partida ¿Para qué sirve Talonflame? Para escudar Oh me sale Wishcash contra el Swamp Bueno Estamos Estamos viendo No quiero cambiar Al Deoxys Porque le quitaría la opción A Wishcash De poder guiar En una batalla En la que Normalmente no gana Pero que podríamos hacer La gran diferencia Si es que le encaja La Ventisca Vamos adelante Con el Dios Wishcash Tirando los básicos Tratando de robarle Algo de energía Y llegando como sea A la Ventisca La Ventisca Un ataque que sí o sí Le va a hacer muchísimo daño A este Swamp Si es que llega a impactar Y aquí la gran diferencia Boom Lul No lo creo Obviamente no me voy a escudar Yo creo que ya Terminamos ganando Con el Dios Wishcash Es más Cambio de Pokémon Y seguimos adelante Me saca su Mandibus Ojito players Porque yo llevo al Deoxys Con un Trueno Así que Mandibus Igual no la tiene tan fácil Llegamos al Trueno Antes que el Mandibus Y Mandibus Recuerden que es una especie De Azumarill Bueno, no Azumarill Es una especie de Umbreon De tipo volador Le tiramos el rayo Le hacemos super gas Y seguimos adelante Bueno, seguimos adelante Con el ataque cargado De este crack Ahora sí que no lo vamos a escudar Porque creo que no va a ser necesario Y vamos a tirar A este Mandibus Mira El Mandibus Que no hace mucho daño Que está ahí Está como que no quiere la cosa Llegamos a otro rayo más Y a ver A ver Seguimos adelante Seguimos con los ataques cargados Seguimos Y cambiamos al Dios Wishcash Para el baiteo Que logra funcionar El Dios Wishcash Desde los bigotes Logra llegar a la partida Y recibir el ataque cargado De ese Mandibus Dándonos la posibilidad De utilizar un escudo Más adelante Ahora sí Sacamos el Talonflame Con toda la onda Y seguimos adelante Lo farmeamos Este Mandibus Da igual players Lo que sea que tire Que nos lo lance ¿Por qué? Porque así de crack somos Lance el juego sucio No es suficiente Saca su Amper Su Amper Que llega al ataque cargado Evidentemente Está más que seguro Utilizando al Talonflame De la liga super Y encima con suerte Para que te veas Saca su Machamp Viojito players Que se nos complica un poquito Acá obviamente Que el oponente Va a terminar escudando Y si no escuda Pues no sé ni por qué Pero bueno Se potencia mi Pokémon Cambia automáticamente Otro cambiazo Termina recibiendo El Tajo Cruzado Genial Lo carga bastante bien Y nosotros pues Con lo justito Llegamos al Psycho Ataque No me lo puedo querer Con lo justito Llegamos al Psycho Ataque Y nos volamos A este Machamp Destroza 3 al Machamp Sale ahora el Mandibus Que logra farmear un poquito Pero nosotros estamos A un básico De ese grandioso Vamos tú por el Nitrocarga Y con lo justito Gana Prioridad Y logramos ganar Con el Talonflame No me lo puedo creer Aquí está players El Talonflame Ganando en la liga super Y con todo Volándose y potenciándose Desde los cielos El Fénix De la liga ultra De Pokémon GO Sale el Medicham Contra nuestro dios Wishcash Aquí lamentablemente No le podemos ganar No le podemos ganar A Medicham Oh mira Interesante Tiene un hielo Interesante Esto acá nos da cierta ventaja Porque por lo menos Ya tenemos dos básicos adicionales Le tiramos al mismo Fang Y lo oponente Decide no escudar Seguimos adelante Con los ataques Lo oponente sigue pegado Llegamos a la Ventisca Termina ganando por prioridad Lanza la Ventisca Y con toda la buena fe Y el Shiny Que tiene por dentro Y la prioridad Por ser Shiny Lanza Y encaja la Ventisca Y se lo vuela One shoteado Sale ahora Meganium Matando a los players Porque tenemos el Talonflame No le puede hacer absolutamente nada Llegamos a un nuevo Mofango Para asustar al oponente Va a creer que es una Ventisca Porque ataque cargado Es ataque cargado No me lo puedo creer Decide escudar Este es de la Academia De Lonzo Plays ¿Quieres jugar como Lonzo? Pues venga a la Academia Crack Bueno sacamos Ahora si al Talonflame Para poder ganarle A este Meganium Y lamentablemente Para él Pues ni siquiera Con dos ataques cargados Va a poder ganarle A mi grandioso Talonflame Que es doblemente resistente Y esto es a lo que me refiero No hace absolutamente nada Saca ese Sumeril Sacamos el Deoxys Para no perder Al pobre Talonflame Y seguir adelante Contra este oponente Acá lo podemos hacer players Lo único que tenemos que hacer Es tirar a ese Sumeril A como un lugar Uff Y era una Hidrobomba Se imaginan que hubiera encajado A esa Hidrobomba Lanzamos el rayo Le encaja a la Sumeril Ahí te va Crack Ahí te va otro rayo de Navidad La verdad es que Podría no escudar al Deoxys Y meterle el psicoataque A este Sumeril Uff Tremendo baiteado Bueno Automáticamente Y el Talonflame Que hace tercer escudo Otra vez Lanzamos el Atlantefero Lo volvemos a escudar Y seguimos adelante Contra esta Meganium Se puede players Tiramos el Introcarga Lo volamos Nos potenciamos Y a darle a full A la Sumeril Le podemos ganar Con este Introcarga O le metemos el pájaro Igual y si Igual y si Le metemos el pájaro Igual le ganamos Vámonos Victoria Con el Talonflame Nuevamente El que dice que no sirve Antes de ir a la comunidad Pues acá está Crack Si que sirve